Antes de los partidos, siempre hablo conmigo mismo. Pelotita, hoy tengo que jugar mejor que nunca. Por mí, por el equipo y por mi papá. ¡Néstor, ven! ¡Hijo, apúrate! ¡Néstor! ¡Ven, hijo, rápido! ¡Vamos, campeón, vamos! Bueno, muchachos, ya saben lo que tienen que hacer para ganar este partido. ¿Está bien? Vamos a jugarla rápido, a un toque. Vamos a asegurar cada bola, vamos a pelear cada balón. Este partido lo tenemos que ganar. ¡Vamos a jugar! ¡Cuánto parte ya! ¡Rap, rap, rap! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, Néstor! ¡No va a pasar ningún jugador contrario por tu lado! ¡Vamos, Néstor! ¡No va a pasar! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡No va a pasar! ¡Vamos, vamos, muchachos! Con que ese es el tal Néstor. Vamos a ver si puede conmigo. Me lo voy a llevar. Ese chivolo no va a pasar nunca. ¡Vamos, muchachos! Tengo que hacer algo. No puedo dejar que meta a Bull. ¡Cuidado, querido! ¡Cuidado! ¡Legado! ¡Sí, mi amor, ya llegamos! Puede ser bien su refraigo, pero no se lo cabe. ¡Santo Dios! ¿Qué le pasó a la pierna? Es un rasponcito, nomás no pasa nada. Pero mira, Miguel, a tu hijo. Por poco me lo dejas cojo. Mi amor, no es para tanto. Estas cosas pasan en el fútbol. Dios mío. O sea que en cualquier momento él puede venir con la cabeza rota, la costilla fracturada. ¿Sabe Dios qué le puede pasar? Má, no es culpa de mi papá. Yo me metí en una pelota que era gol fijo. La salvé. Nos iban a meter un gol. O sea que por un gol te arriesgas así. Oye, no vale la pena. ¿Cómo que no vale la pena, mamá? Ganamos el partido 1 a 0. Oye, oye, Néstor, tu mamá tiene razón. ¿Por qué te arriesgaste así? Este chico no se puede, ¿no? Bien, campeón. Jugaste con mucha garra. Si sigues así, juventud porteña, te va a quedar chico, hijo. Y no te lo digo como papá. Te lo digo como entrenador. La verdad es que tiene muchas condiciones para ser jugador. ¿Tú quisieras ser jugador profesional algún día? No sé, ¿ah? Nunca me he puesto a pensar que quiero ser de grande. Yo quería ser marino. Me gustaba el mar. Además, quería ser marino porque en Navidad les regalan pavo. Y a mí me gusta el pavo. Con harto puré de manzana. Las manzanas me encantan. Mira nada más, ¿qué tal? Las manzanas, hasta los gusanos deben estar ricos. Sí, pero el señor no se va. Mira, mira, ya se está metiendo. Se ven más ricas de cerca. Sí, se ven buenazas. Pero, ya, empieza a guardar, ya. Me voy a meter así. Y todo que no me hace. Rápido, rápido, rápido. Pero el señor no se va a amargar. ¿Qué se va a amargar si esas manzanas son para nosotros? ¿Te das cuenta, César? Ya sigue guardando nomás. Pero estamos robando y nos van a meter 20 años a la cárcel. No estamos robando, César. Pero sigue guardando, ya. Nosotros no estamos haciendo nada malo. Es solo para sobrevivir. Más bien, mejor yo me voy a mirar y si viene el señor te aviso. ¿Ya? Ya. ¡César! ¡César, corre, señor! ¡Ey! ¿Qué cosa crees que estás haciendo? Así que robando mis manzanas, ¿no? Yo no he estado robando ninguna manzana, señor. Ah, sí, mentiroso. Yo mismo te estoy viendo. Me la regaló el árbol. Ah, el árbol. Qué graciosito que eres. Inmediatamente vamos a ir donde tu papá para que me paguen todo lo que me estás robando. Pero yo no le he robado nada, señor. ¡Fueron ellos! ¿Ellos? ¿Quiénes? ¡Ey! ¡Mocoso, es miércoles! ¡Me voy a mis manzanas! ¡Mamá! 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 ¿César? Mira, tengo un montón de manzanas y están bien jugosas. César, te he dicho que no te metas a las chacas a sacar fruta. Mira cómo has puesto el traje. No está tan sucio, solo un poquito. No está tan sucio, solo un poquito. Ya, vaya a lavarse las manos. Apúrese que le voy a servir su comida. Rapidito, ¿ah? Hola, familia. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Siéntate, ahorita te sirvo. Ya. Está cecita, lavándose las manos, ¿no? ¡Papá, papá! Hola, cecita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en colegio? Bien. Ahora, después del colegio, me fui con un amigo a la chacra que está saliendo en la carretera. Traje varias manzanas. Yo le di a mi mamá para que haga puré de manzanas para Navidad. Oye, así que ahora eres pájaro frutero. ¿Y? Bueno, pero no hagas travesuras, ¿ya? No queremos que te metas en problemas. ¿Está bien? Ya, me dio. Cómo te fue en el trabajo. No, duro, como siempre. Hombre, estoy preocupado porque han entrado unos nuevos dueños y dicen por ahí que van a cortar personal. Sí, pero tú ya tienes bastante tiempo trabajando allí. No va a pasar nada. Sí, sí. Tranquilo, nomás. No, sí, sí, sí. Papá, ¿tú crees que para Navidad puedas regalarme una pelota como el de Real Madrid? Vamos a ver, hijo. Vamos a ver. Ya, papi. Falta mucho para Navidad. Sobre mi pecho llevo tus colores y están... ¿Verdad? ¿Verdad?